Me van a quitar a mi niña y acababa de ver unas tijeras ahí, por un hijo uno da la vida. La vida de Carmen Salinas definitivamente está hecha para hacer una telenovela. Recientemente la veterana actriz dio unas muy fuertes declaraciones, en donde estuvo recordando parte de su pasado. Por primera vez a través de medios de comunicación, Carmen Salinas confesó que durante un momento ella intentó quitarse su propia vida. Te me largas de mi casa, nada más que aquí vas a dejar a la niña. Empecé a desesperarme, dije me van a quitar a mi hija. Esta dramática y muy triste situación pasó, cuando Carmelita Salinas fue a visitar a la familia de su entonces esposo, para decirles que ellos se iban a casar por la iglesia. A la familia de Pedro no le agradó para nada esta idea. Fui a buscar las tijeras, me las quería enterrar así, para acabar con mi vida. Carmen contó que cuando ella tuvo a su hija María Eugenia, fue a Guadalajara porque así se lo dijo Pedro, el padre de sus hijos, cuando llega a la casa de la que era su suegra. Ella estaba viviendo con otros dos hijos. Y me corté las venas por mi hija y tal. Me las corté así, y salían las venas así. Podemos decir que Carmelita y su hija tenían poco tiempo de conocerse realmente en persona. Por esta razón cuando la madre de su esposo intenta quitársela, Carmelita Salinas entró en un estado de shock. Es muy trabajadora, yo nunca la he visto ni tomar ni hacer cosas indebidas. Carmel sí quiso aclarar que esta fue la primera y única vez en la que ella intentó quitarse su propia vida. Esto lo hizo debido a que estaba literalmente desesperada. Y fue lo único que se le ocurrió para impedir que le quitaran a su hija. Estas memorias Carmel las recordó debido a que le estaban preguntando su opinión acerca del caso de Ninel Conde. Y aunque tal cual Ninel no ha intentado quitarse la vida, o al menos eso no lo sabemos, Carmel reveló que es una situación muy similar. A Ninel le están tratando de quitar a su hijo. Públicamente la cantante y actriz ha mencionado que Giovanni Medina le ha impedido de todas maneras que pueda reunirse con su pequeño hijo Emanuel. Por esta razón en esta entrevista Carmen Salinas también salió a justificar y apoyar a la cantante, con quien ha trabajado en repetidas ocasiones. Fue en este mismo contexto que Carmen Salinas quiso platicar de su situación, de esa vivencia que tuvo y la desesperación que sintió cuando le estaban arrebatando a su bebita. Esta legendaria actriz aconsejó a Ninel Conde que se asesorara correctamente. Incluso le dijo que fuera a ver a Marcelo Ebrard, jefe de Relaciones Exteriores de México, y a Ricardo Monreal, quien en estos momentos es senador. Carmen Salinas quiso hacer mucho énfasis en que Ninel Conde debe asesorarse correctamente y que de plano no deje que la sigan separando de su hijito Emanuel. Hasta este momento Ninel Conde no ha mencionado ni respondido a las declaraciones de Carmen Salinas, pero se espera a que muy pronto, por lo menos a través de sus redes sociales, le agradezca a Carmelita Salinas por el consejo. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.